Oh, parece que voy a morir, voy a morir Ah, terror, ok, obvio siempre spawn tiles Uy Back to green, tijergain, last time, there was wind, tonic, eh, no sé Adventure, I wonder Nah, no lo voy a traducir Uy, ok, vamos Esa es la primera vez que lo juego De hecho también encontré un secreto mientras estaba haciendo pruebas de audio y todo eso Papay Ok, primer cuerpo, nos regresamos Hasta aquí, exactamente, este anillo y otra vida más No sé para qué va a servir, desde ahí ya no le convence Y no corre esta pichi, el pichi tiles no tiene un botón para correr Ay, si se va muy fuerte, perdón ¿Puedo decir algo? No Ok ¿De puta resistión de edad? Nah, no creo que pase nada Ok, sonico Ok, vamos, bien supongo pues porque todo derecho, juego lineal Ahora sí corres, no, 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 ey, 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 como si no hubiera visto videos de esto Un poquito, un poquito, un poquito Es que no me los di completos los videos Primera, primero que nada Uy, otro video ¿Eso es sangre? No, ¿verdad? ¿O sí? No sé No sé por qué sirven las vidas, eh Una vez te digo Solamente la encontré y ya Es muy posible que ni grite Por eso yo soy de solamente espantar De... De... Sepa ¿Qué? Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Ay, el pinche mouse Perdón Cuidadillo, 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 cuidadillo A la madre, ya no Cuidadillo, ya no, ya no Córrele, córrele La culpa es en tres vidas, tres vidas, tres vidas, tres vidas, tres vidas ¿Se puede sobrevivir aquí? Ay, me atreve Tengo que ir allí No sal... Ni sé saltar, no manches Vámonos de aquí Pero por lo menos he llegado más que otros youtubers Ah, valiendo madre Ay No, no me digas que con la cierta salto hasta ahorita Bueno, nos quedamos con la duda de ahí No sé No, ya no puede regresar Mira, aquí está Sonic ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues, banda Ok, que no nos agarre Aquí el show es que no nos agarre Ok, ok, sí Entiendo, entiendo, entiendo Creo Uy Solo me asusté What? Ok, ok, ok ¿Cómo? Un anillo, pero... Nada, tengo... ¿Dónde tengo que ir? Uy Claro Voy a morir, voy a morir Eh 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 ¡Aquí! ¡Uy! ¡Cámate lo voy! ¡Eh! ¡Referencia a Frida y Punga! ¡No, no es cierto! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Ay no! ¿Por qué dice ahí? ¡Ay! ¡Se mueve muy fuerte! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Celera! ¡Celera! Ok, ¿qué hay más enfrente o qué pues? Ok, ¿qué hay enfrente o qué? ¡Chau! ¡Anda! ¡Ay! I hope you will help me, Hassel Pues de todos modos se lo mataron ¿De qué servía hacer eso? No, 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 yo pensé que mis tres vidas iban a valer algo, pero no You can run